En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Cristo resucitado, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Después que Jesús alimentó a los cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminar sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla, vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que se habían partido ellos solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberiades se atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió, Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque Él es a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, La obra de Dios es que ustedes crean en Aquel que Él ha enviado. El Evangelio de este día lunes nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es la causa de nuestras fatigas? ¿Qué es lo que consume nuestros sueños? Aquello por lo que en chileno decimos, sudamos la gota gorda. Jesús nos hace ver que hemos de trabajar no sólo por el alimento perecedero, porque hay que fijarse en más bien en aquello que permanece para la vida eterna. A veces consumen de un modo absoluto nuestras energías y todos nuestros sueños, cosas que son válidas, pero el defecto está en que ocupan demasiado lugar en el corazón. Porque donde esté tu tesoro, estará, por cierto, tu corazón. Trabajar no sólo por lo perecedero, invita a dedicarse con mesura, a sobrevivir, a prosperar ojalá, a dedicarse a las cosas de este siglo, de lo temporal, pero que lo que más anhelemos, lo que más importe, esté en otro plano, superior. Y por lo mismo, que estas preocupaciones y trabajos temporales estén como subordinados a los anhelos definitivos. Pidámosle a Cristo resucitado en este tiempo gozoso que nos ayude a revisar nuestras prioridades y a dedicarnos a lo que en verdad vale la pena. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y acompañen esta nueva semana que hoy comienza el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.